Hola a todos, voy a compartir con ustedes lo que estuvimos haciendo de escuela en casa del mes de agosto con mis niños de 6 y 7 años. Estuvimos trabajando para ciencia con los videos del autobús mágico y luego tenemos aquí separados lo que sería qué video y luego el tema que se ve en ese video y luego aquí algunas cosas que vamos a necesitar para hacer algún experimento. Entonces por ejemplo aquí empiezan las hojas, el primer video que vimos es acerca de los planetas y del sistema solar, el universo. Entonces aquí nada más hicimos algo como que uno de los niños era el sol, los demás éramos los planetas y estábamos dando vueltas alrededor del sol. Era algo muy sencillo y luego aquí otro video se habló acerca de la digestión. Entonces aquí viene que comían una manzana y había preguntas acerca de cómo comían la manzana, un plátano y apio. Este fue un experimento acerca de los gérmenes. Entonces agarramos dos manzanas, las lavamos y las dejamos ahí por cinco días. Entonces ponemos a la segunda manzana, le cortamos pedazos o le quitamos cáscara, poquita no en toda pero alrededor y luego veamos, iba a ir dibujando lo que veía que pasaba cada día. El primer día pues no había ninguna diferencia con las manzanas. Para el segundo día ya empezó a anotar algunos puntos cafés y luego así sucesivamente fue poniendo aquí que fue lo que pasó con las manzanas. La primera manzana como estaba lavada y nada más la dejamos no pasó nada con esa. Pero como a esta le quitamos la piel, entonces estábamos aprendiendo que la piel protege, nos protege también a nosotros. Aquí se habló un poco de la cadena alimenticia y aquí dibujo una cadena alimenticia. Y esto fue lo último que hicimos con gusanos y los pusimos en un jarro de vidrio. Ya nada más le falta dibujar qué es lo que observó con los gusanos y escribirlo aquí. Pero esto ya lo empezamos a hacer. Luego para matemáticas, con mi niña de 6 años estuvimos utilizando su libro de matemáticas. Estuvo trabajando con sumas y restas casi es lo que hemos visto. Y luego mayor que, menor que. También contando hasta el 500. Aquí este estuvo siguiendo los puntos y contó hasta el 500. Aquí es de 2 en 2 hasta el 100 y más sumas y restas. Aquí tenía que ver cuál animal era el más pesado y cuál el más ligero. Sumas y restas, mayor que o menor que o igual. Más sumas. Aquí este era contar hasta 1000 de 100 en 100 y aquí los coloreó. Y otro día más adelante se le pidía que coloreara esta columna. Aquí estuvo trabajando con sumas. Esto lo dejé para después verlo con ella. Más sumas. Aquí tenía que hacer 3 caminos diferentes. Donde contara primero de 1 en 1 hasta el 10 y luego de 10 en 10 hasta el 100 y luego de 100 en 100 hasta el 1000. Más sumas. Estos son sumas. Aquí tenía que encontrar los números impares. Aquí hice un poco de restas. Sumas. Aquí los números pares. Sumas y luego el doble de 2, por ejemplo, el doble de 9. Como les iba diciendo, más sumas, los dobles. Aquí son restas y sumas también. Y en general es lo que más hemos estado practicando. Sumas y restas para reforzar eso. Aquí tenía que leer el número y ver cuál de estos era. Más sumas. El número que va antes y el número que va después. Igual esto. Más sumas. Mayor que, menor que. Sumas. Y todo esto hemos hecho en el mes de agosto. Contar de 5 en 5. Contar de 10 en 10. Y hasta aquí es donde hemos llegado. Aquí era contar de 10 en 10. Y igual sumas. Y restas. Esto es lo que hicimos el día de hoy. Que ya no lo acabamos porque se cansó. Y la dejé que tomara un descanso antes de continuar. Y si no, pues podemos continuar en esta página al día siguiente. No hay necesidad de acabar toda la página. Con mi niño. De 7 años hemos estado haciendo este libro. De matemáticas. Y para el mes de agosto. Hemos estado trabajando con este. Como les digo, es nada más uno. Un cuadrito por día. Y he estado trabajando con sumas, restas. Sumas y restas de doble dígito. Multiplicaciones. Este, compré nada más el libro que trae los exámenes. Y estas operaciones como de práctica. Y me gusta hacerlo el resto. Más manos a la obra. Jugamos algunos juegos. Que voy a estar haciendo videos de los juegos que tenemos. Y ya tengo algunos juegos. Videos de esos juegos. Aquí en el canal. Entonces más sumas y restas. Por ejemplo, aquí ya está con números de tres dígitos. Aquí sumando dinero. Tenía que saber dónde va el signo y el punto. Y aquí las comas para separar los miles. Más acerca de el valor de las pulgadas. Los pies, las horas, los días. Aquí el valor posicional. Centenas, decenas, unidades. Leer la hora hasta los cinco minutos. Y aquí otra vez lo mismo. Trabajar con sumas, multiplicaciones, restas. Igual aquí sumas, multiplicaciones, restas. Ya un poco más complicado. Los números romanos. Estuvimos trabajando con el... Que pusiera el punto donde va para escribir lo que es las monedas o el dinero. Más acerca de cuántos minutos hay en una hora. Cuántas horas en un día. Pies, yardas, pulgadas, pies. Y la hora igual. Y aquí nada más era sumar. Igual multiplicaciones. Suma, restas, números romanos. Un poco repetitivos. Pero pues fue todo lo que se hizo en un mes. Que es algo de tiempo. Igual. Aquí ya empezamos a ver multiplicaciones. De hasta tres dígitos en la parte de arriba. Bueno, multiplicaciones aquí. Números romanos. Igual esto. Que ya había comentado. Lo mismo. Contar dinero. Y otra vez ya. Este se metió más. Estuvimos trabajando un poco más con la multiplicación. Suma, restas, multiplicación. De dos dígitos. Aquí también. Esto es multiplicación. Estos cuadritos. Igual esto. Suma, restas. Aquí por ejemplo. Tenía que mostrar cuatro maneras de mostrar este resultado. Que la primera es cuatro por tres. Es igual a doce. Y la otra es tres por cuatro. Igual a doce. Y la otra es sumando. Cuatro veces el número tres. O tres veces el número cuatro. Y en todas estas operaciones. Se llega al número doce. Y más multiplicación. Estas son restas. Tenía que restarle el once. Siete. Y a todos se les restaba siete. Y el dinero. Igual. Más multiplicaciones. Suma y restas. Y como les digo. Hemos estado también. Utilizando juegos. Para español. Mi niño de siete años. Ha estado trabajando con estos libros. Lo que he estado haciendo este año. Es que en vez de llenar las páginas. Lo hemos estado haciendo oralmente. Y luego ya nada más el examen. Me lo contesta escribiéndolo. Y aquí estaban algunas de sus metas. Se aprende un versículo en cada libro. Generalmente estuvo. Viendo lo que es la noticia. El sujeto y el predicado. Que es un artículo. Sustantivos propios y comunes. Palabras con F y con V. Entre otras cosas. Y bueno. Es lo que estuvimos trabajando aquí. Les digo. Todo lo hicimos. Oralmente. Excepto. Por ejemplo. Cuando había. Algo que podría escribir en su cuaderno. Lo hacía escribirlo en su cuaderno. No todo. Aquí están las palabras que he aprendido. Cómo se escribían. Con V y con F. Por ejemplo. Aquí a utilizar. El artículo correcto. Como él. A los. O las. De acuerdo a la palabra. Y bueno. Es lo que estuvimos viendo. Y este fue. El examen. Que esto sí hice. Que lo escribieran. Y estuvo aquí contestando. Para guardar esto. Como prueba de que sí estuvo. Así en la escuela. En casa. Y este fue. El siguiente libro. Con el que estuvo. Trabajando este mes. Estuvo. Leyendo. Y comprendiendo textos. Aprendiendo. Cuál es la idea principal. Escribir. Terminaciones de palabras. Por ejemplo. En plural. Artículos. También. Escribir. Palabras. Que dicen. Cómo son las personas. Animales. Y cosas. Los verbos. En tiempo futuro. Escribir. Cartas. Por ejemplo. Aquí cuando había una carta. Hacía que los escribiera. En su cuaderno. Y luego. Esto ya es. Aprender a decir la verdad. Pues ya es como. Diferente. Nada más. Lo que es gramática. Y luego el versículo. Y bueno. Así estuvimos trabajando aquí. Este es el párrafo. Cuál es la idea principal. Y así nada más. Les voy a mostrar rápidamente. Aquí estuvo viendo palabras. Que suenan igual. Pero se escriben diferente. Con la S y la Z. Por ejemplo. Esta es masa y masa. O mesa y mesa. Entonces. ¿Cuál era la diferencia con esas palabras? Siempre hay en estos libros. Unas palabras como para vocabulario. Con su significado. Aquí a un lado. También práctico. Precursiva dentro de esto. Y bueno. Por ejemplo. Aquí hay una carta. Esta lo hacía. Que lo escribiera en su cuaderno. Igual. Estuvo haciendo su examen. Y así podemos avanzar más rápido. Y sin tanto que tengan que escribir. Ya nada más lo que hago es guardar su examen. Como prueba de su trabajo. Ahora. Para inglés. Estuvimos leyendo estos libros. Juntos. Este es un libro de un niño. Que se va a mudar de casa. Sus papás están construyendo una casa nueva. Y tienen algunos problemas. Con la construcción. Este lo leímos nada más en una semana. Después de eso. Estuvimos leyendo el libro de Charlie. Y la fábrica de chocolate. Perdón. Y este sí. Lo leímos el resto. De la semana. De aquí. Estuvieron haciendo. Algunas oraciones. Que los ponía a escribir en su cuaderno. De los dos libros. Y también para inglés. Estuvo trabajando. En este. Los exámenes. No compré el libro de texto. Son los exámenes. Y hemos estado haciendo todo. Enfocado a literatura. Y luego ya le enseño. Lo que tiene que trabajar aquí. Estuvo. Para que igual no llene tantas cosas. Tantas hojas de ejercicios. Aquí estuvimos trabajando. Aquí estuvimos trabajando con lo que es. Signos de interrogación. De exclamación. Y el punto al final de las oraciones. Mayúsculas al inicio de las oraciones. Y luego aquí se le pedía que escribiera una oración exclamatoria. Con que lleve la palabra ratón. Aquí acerca de un amigo. Y aquí acerca de un payaso. Esta sería pregunta. Y sea nada más declarativa. Entonces es lo que hemos estado haciendo de inglés. Para mi niña de 6 años en español. Me faltó decirles. Estuvo trabajando en su libro. Ella está aprendiendo a leer español. Y estuvimos este mes. Nada más trabajando con la letra G. Por ejemplo aquí. Con la U en medio. Que es Gigi. Y luego aquí Gigi. Y luego Huehuí. También estuvimos trabajando. Y estuvo leyendo estas historias de aquí. Y por último. Para historia. Seguimos leyendo este libro. La historia del mundo. Estuvimos estudiando acerca de Egipto Antiguo. Este es de civilizaciones antiguas. Entonces estuvimos trabajando con Egipto Antiguo. Estuvimos aprendiendo los jeroglíficos. Y las primeras formas de escritura. Acerca de momias, pirámides. Y bueno. Esto nada más es lectura. Vienen algunos dibujos o mapas a veces. Y vienen historias para que los niños puedan entender un poco. Cómo fue. Cómo era en esa época. También estuvimos trabajando con este libro de jeroglíficos. Lo estuvimos leyendo todo. Esto lo leemos todo. Y tiene más ilustraciones. Aquí están algunos de los jeroglíficos que usaban. Y aquí vienen ejemplos de cómo escribirían algunas palabras. Más acerca de los egipcios. Y bueno. Al final. Viene este que se puede utilizar. Para hacer jeroglíficos en un cuaderno. Estuvieron haciendo eso. Mi niño escribió su nombre. Con estos jeroglíficos. También para historias. Estuvimos haciendo. Estuvo comparando a estos dos reyes. Y trabajando con algunos mapas. Este mapa. Acerca de este imperio. Aquí estuvimos hablando de India. Y las civilizaciones que vivían ahí. Enseguida de este río. Y también vimos un poquito acerca de China. Y de estos dos ríos principales. Entonces estuvo trabajando en esos mapas. Y seguimos leyendo esto. Acerca de la mitología. De mitología. De diferentes. Diferente mitología para niños. Estuvimos leyendo un poco de judíos. De mitología judía. Y de Mesopotamia. Y también China. Mitología china. Y bueno. Eso es todo lo que estuvimos haciendo. Escuela en casa. El mes de agosto. Sí. Díaz.